Y justamente para que conozcamos el panorama de la situación que se está viviendo en Villanueva relacionado a la falta de agua y a cómo los vecinos han decidido manifestarse, ellos también para la exigencia de que se les traslade el líquido vital a sus hogares, mi compañero Julio Hernández se encuentra en el lugar para darnos todos los detalles relacionados y cómo pues ha terminado esta situación, cómo se ha resuelto, si han logrado llegar a un diálogo con las autoridades. Adelante Julio, muy buenas tardes, lo escuchamos, denos su reporte. Gracias compañeros, muy buenas tardes, ya en el estudio central, nosotros estamos ubicados aún acá en el sector del Búcaro, en la zona 12 de Villanueva, pues ya se ha terminado con este bloqueo de parte de los vecinos, quienes lo que solicitaban era más agua potable, hay un problema de abastecimiento de agua en este sector del Búcaro, en la zona 12 de Villanueva, como ustedes pueden ver, pues ya se ha logrado tener un acercamiento con autoridades de la municipalidad de Villanueva. Y de momento una solución, vamos a ver si podemos platicar acá con el presidente, usted es el presidente del COCOA, usted nos podría comentar a qué solución se ha llegado de momento y ya se retira el bloqueo. Se supone que se va a hacer una negociación el día martes, o sea, estamos a la espera que la persona, dueña de la empresa Hidro Recursos, que es la de la inmobiliaria, la que nos está proporcionando el servicio de agua, sentarnos a la mesa y negociar, porque el pozo ya es insuficiente, no solo para la colonia, sino que encima de eso él está vendiendo a otras colonias, o sea, nos está dejando sin agua a nosotros. Y encima de eso, la basura, porque nos está cobrando 40 quexales de basura por nivel, y si usted tiene un local, le cobra 40 más, o sea, nosotros pagamos más basura que alguien que vive en Acañada, y somos más pelados, aquí es un área roja, somos pobres, aquí no hay gente adinerada. ¿Y el tema de agua, cada cuánto les viene a ustedes el agua? Mensual, aquí los recibos vienen mensual. ¿Pero de cada cuánto le llega a su casa el agua potable? Día viene, hay días que viene de dos horas, pues menos, si usted va a los baños de la escuela, están atascados, no hay agua. No hay agua. Y lo que hacen los de la escuela, los profesores, la directora de la escuela, culmine la clase, para que se vayan a sus casas a hacer sus necesidades, porque no hay agua. El problema es, ¿los afecta entonces también a los niños? A todos, aquí nos afecta a todos, no solo a los niños, a todos en general. Y aquí puede ver usted los recibos, que nos están cobrando los excesos de agua, excesos de aire, porque no hay agua. ¿Cuál es su nombre, cabrón? Horacio Torres. Usted es el presidente de Cocón. Sí. Muchas gracias. Bueno, es parte de lo que hemos podido, nosotros, lo han dado a conocer desde muy temprano con respecto al bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está, de 230 un recibo de agua y basura. 315 de otra, señora, ahí dice que la otra me vino a desqueja. Mire, 302.85 y sin agua nosotros. 330 y sin agua nosotros. Y si se da cuenta... ¿Qué es lo que está pasando? No se le go free, pero no se le forzando para ni�carse. No se le go pan запasando tengo miedo. Saoせて. No, no, no se le go pan Jarvis. Aquí hemos ido también a Integral San Juan. Había que ver que en ambas, de 602 que ha llegado a mitigar este regal por la cual y de esta forma se retira este bloqueo para poder buscar una solución y poder brindarles de agua potable a todas las personas acá en la colonia El Búcaro en Villanueva. Y con esta información entonces que ustedes han escuchado de la voz de los dirigentes del COCO de acá de El Búcaro, vamos a retornar entonces hasta el estudio central, muy buenas tardes.